Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Lucerito Mijares no quiere que sus papás se reconcilien por esta razón. Lucero se sinceró acerca de lo que sus hijos Lucerito y José Manuel le comentan ante la idea de que se reconcilie con su famoso papá Mijares. Desde hace varios meses, principalmente a partir de que la actriz confirmó el fin de su noviazgo con Michelle Curie, se ha especulado acerca de que si podría regresar con su ex esposo. Ante ello, Lucero dijo después de la boda televisada, la vuelta sería televisada también, bromeó la actriz Lucero en el programa La Saga. Pero en más de una ocasión los cantantes han dejado claro que no está en sus planes retomar la relación que dejaron en el 2011 tras 14 años de matrimonio. Si bien Lucero ya externó su postura, recientemente compartió qué es lo que Lucerito y José Manuel opinan al respecto. Dijo riendo en relación a que ellos regresen como pareja, agregando lo siguiente, no vayan a volver, ¿eh? Contó durante su participación en el programa de Adela Micha, mientras su hija se le quedaba viendo y le decía ya, ya, con unas caras. Ante ello, la protagonista del gallo de oro le respondió, yo así de. No, sí, no, 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 qué oso. No, ya, de amigos está mejor y a estas edades, dijo Lucero. Ahondando en el tema, Lucerito Mijares, quien también se encontraba presente en la emisión, platicó el motivo por qué le parece extraño que sus padres se unieran otra vez. Lucero agregó, como en estos videos del show juntos que cantan amante bandido, su mamá le respondió a su hija, así de cuando dice beso frío me acerco, agregando cómo reacciona su hija al verla besar a su padre. Lucero dijo lo siguiente, y es que la cara de Lucerito Mijares dio risa por los gestos que hacía. Adela le dijo que ella se había acostumbrado a sus papás divorciados. Ante estas palabras Lucerito respondió, sí, qué raros. O como agarrados de la mano le dijo su mamá a Lucerito, a lo cual ella dijo, claro, es show y a la gente le encanta. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que por sus hijos no regresan? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.